Y que me presenté a este momento, por un cambio de necesidad de antes o de manifestaciones, pero de costa de la voz, o para aportar el problema de él, que fue la decisión de las prenses, fue la palabra de la ley, a 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 la ley, por otro caso, a la ley, 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 a la ley ¡Gracias! 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 ¡Gracias lo hepeto en 1946! School o para el luto,... nos llamamos en todo� a todo lo que suceden... ...de los señores concretos... Estos señores concretos son la chiusura de las organizaciones razzistas y xenofobas. No hay que ser en este país. Y en segundo lugar, hay que formar el racismo institucional. Porque si estos fenómenos crecen es porque hay un clima que le encoraja. Porque en este país ser contra los inmigrantes es diventado una rendida eléctorana. Ha portado un ministro razzista al ministro de los internos. Ha creado una legge como el pacchetto de seguridad que es contra los inmigrantes. Que los rivalizan como si fueran los criminales, los ciudadanos de serie B. Y por eso le pidamos una segunda cosa. El ritiro del pacchetto de seguridad y de la ley xenofobia. Ci vogliono de señores concretos. No basta la solidarietà a parole. Que en este caso no se venía a nadie. Chiedemos de señores concretos. Y pedimos también justicia. Habíamos ya visto que ha disparado la hard disk del computer, del assassino. Esto no es una cosa nueva en Italia. Noi vamos a llucar. Noi pedimos, en seguida a todo lo que ha sucedido, de señores concretos. Estos señores concretos son la chiusura de organizzaciones razzistas e xenofobes. Noi no ci devono essere in questo paese. E in segundo lugar, bisogna formar el razzismo istituzionale. Porque si estos fenomenos creescanos es porque hay un clima que le incoraggia. Porque en este país, ser contra los inmigrantes, es diventado una ley de elettorales. Ha portado un ministro razzista, al ministro de los internos, ha creado una ley como el pacchetto de seguridad, que es contra los inmigrantes, que los criminaliza como si fueran los criminales, los ciudadanos de serie B. Y por lo que queremos la segunda cosa, el ritiro del pacchetto de seguridad y de la ley de xenofobes. Ci vogliamo de señores concretos. No basta la solidariedad a parole, que en estos casos no se nos da a nadie. Chiedemos de señores concretos y también le justicia. Habíamos ya visto que ha disparado el hard disk del computador del assassino. Esto no es una cosa nueva en Italia. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . Gracias. . 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